Nuestros niños y el planeta nos necesitan. Entonces, eso es importante. Estamos dando cuenta de que hay muchas personas, jóvenes también, siendo adultos, que han querido dar este paso de servir, de trabajar, de participar en un voluntariado como este, que es entregar el tiempo, las ganas, la energía para educar, para educar, para acompañar, para guiar los procesos de aprendizaje. Hoy podríamos, mira, veo ya unos dirigentes que son, creo que parte de la Comisión de los Pineros, hablar de ese tema. Mira, vamos a hacerle unas preguntas acerca de lo que mencionaba. Un grupo Barnabita, Puente Alto, viendo piscina, hoy en el Balneario Puente Alto, están ahí. ¡Oh, qué envidia, qué envidia! Oye, mira, ahí de hecho está el presidente de Escabar Nacional. ¿A dónde? ¿Quién? A ver, ya vamos a ir. Ya lo vemos. Ah, ya vamos a ir. Si hablamos con... Sergio. Hola, ¿tienes un minuto para nosotros? Estamos en vivo, estamos en vivo, en vivo, en vivo. Presidente Nacional. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Oye, mira, estábamos haciendo un recorrido, mostrándole a las personas que están a través del TikTok un poco todo lo están y todo lo que estamos presentando y la gente que está saludando está bien, como algunos sorprendidos, algunos como, bueno, en general, alegres de todo esto que se está mostrando. Pero hay personas que recuerdan de que hay que hacer algún como un llamado a los dirigentes, guiadoras o a los que se fueron del movimiento durante quizás estos años. Muchas personas nos recordaban. ¿Cómo vemos ese tema, digamos, del voluntariado adulto? El voluntariado adulto ha sido un problema a nivel nacional. O sea, no somos la única institución que está post-pandemia con estos problemas. Sí, sí. Cuesta hablar hoy en día de post-pandemia porque no se ha terminado. Aprendimos a convivir en una realidad diferente y el estar hoy en día de hoy aquí es que estamos conviviendo en una realidad diferente. Total. Los protocolos de trabajo también son diferentes y en base a eso, cuando uno dice, tenemos protocolos, los invitamos a acercarse nuevamente a los grupos Guía de Scout. Guía de Scout de Chile a nivel nacional, el nivel central, nuestros equipos de trabajo están prestando el apoyo y el soporte para poder generar estos espacios seguros de convivencia donde poder vivir el método Guía de Scout. Estamos felices de haber podido recibir a cada gente en el campo de Escuela Callejones. El tiempo ha acompañado. Ayer hizo mucho calor, hoy día está un poco más fresco. Sabemos que una parte de las regiones de Chile que es muy, muy seca, pero hemos convivido bien con el parque, las hermanas Guía, los hermanos de Scout que están acá, adultos, para que no se confunda el que nos está escuchando, se ve un grado ambiente, mucha fraternidad, mucha hermandad, intercambiando conocimientos, abrazándonos. Habíamos mucho que no nos veíamos hace muchos años. De hecho, si te cuento, la persona que fue, antiguamente se llamaba el Guía de Guía, en mi tropa, me lo encontré acá, mi mejor amigo de la vida, acá, y no nos veíamos hace tres años. No nos veíamos hace tres años y fue un abrazo sincero, de mucho cariño y eso lo he visto replicado en muchos, muchos, muchos más hermanos que están acá presentes. Entonces, para los que están a lo mejor dudando, están pensando en si volver o no al movimiento como adulto, servir en alguna unidad. A no dudar. Alguna vez escuché por ahí que decía un humorista. No duden, Guía de Scout de Chile está más vigente que nunca. Somos una institución potente, vigorosa y somos la institución de voluntarios más grande de Chile. Estamos celebrando hermosos convenios con la sociedad civil, con el mundo privado y con el Estado. No era ayer porque estábamos en pandemia. No sabemos qué va a pasar mañana. Hoy día, Guía de Scout de Chile está vigente con su programa activo y con espacios seguros para que puedas venir. Tú como dirigente, tú como guiadora, manda a tus hijos, manda a tus primos, a tus hermanos, a tus vecinos. Es un espacio que está abierto para todos y para todos. Estamos contentos de poder seguir trabajando. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y nada, vamos a seguir recorriendo. Gracias por esto porque las personas en TikTok se manifestaron y querían hablar acerca del voluntariado adulto y justo estabas tú. Así que muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Gracias a usted. Seguimos recorriendo ahí. Gracias a Sergio. Eleni, así es. Es un problema de todas las unidades a nivel país. Esto de los adultos. Mira, tranquila está ahí. Vamos a ver con el futuro.